Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se la estén pasando muy bien. Gracias por acompañarme en un video más. Si es tu primera vez por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Marlene. El día de hoy voy a estar preparando nachos de dos diferentes formas. Bueno, aquí tengo todos los ingredientes que voy a estar usando. Para los primeros son los más simples. Son doritos de nacho cheese, una lata de chili con frijolitos y queso. Y estos van a ser los primeros nachos. Súper fáciles y riquísimos. Ahora, para los segundos vas a necesitar tortilla chips o totopos de los que a ti te gusten. Aquí yo ya tengo los míos. Vas a necesitar carne molida. Yo tengo mi carne molida ya cocida. Ustedes la pueden cocer al gusto, como ustedes gusten. Si quieren saber cómo la hice, déjenmelo saber en los comentarios. Aquí tengo frijolitos. Si quieren ponerle frijoles, le pueden poner frijoles. No necesariamente tiene que llevar frijoles. Acá tengo mi crema, mi guacamole natural, tomatito, lechuga, queso y jalapeños en vinagre. Y estos van a ser los segundos nachos. Bueno, vamos a empezar. Aquí voy a empezar a preparar los primeros. Voy a tomar unos poquitos de los doritos y los van a ir poniendo en el plato. Ahí los acomodan ustedes. Y los chili beans los voy a pasar a un plato para calentarlos. Ustedes los pueden calentar en el microondas o los pueden calentar también en una vasijita en la estufa, como ustedes gusten. Aquí ya los tengo calientitos y los vas a empezar a poner sobre los doritos. Y le vamos a poner queso. Y le vamos a agregar unos poquitos más de doritos. Le vamos a poner unos poquitos más de frijolitos. Ahora esto lo pueden pasar al cocedor para derretir el queso o lo pueden poner en el microondas. Yo lo voy a pasar al microondas. Miren, aquí están los primeros. Miren qué ricos se ven. Ahí está todo el queso derretido. Miren qué delicia. Bueno, vamos a seguir con los otros. Bueno, aquí voy a preparar los segundos. Voy a empezar por poner totopos en la parte de abajo. Ustedes pueden usar los totopos que a ustedes les gusten. Yo voy a estar usando estos. Estos también, si gustan, los pueden hacer de tortillitas. Bueno, luego yo le voy a poner los frijoles. Y esto va a hacer que la carne se pegue. Ponen frijolitos. Y estos quedan bien ricos. Y estos los pueden usar como para botana o puede ser también platillo fuerte. Dependiendo ya el gusto de cada persona, si les gusta. Esto como para platillo fuerte. Pero quedan bien sabrosos y es algo fácil de hacer. Bueno, aquí ya le puse la carnita molida. Le voy a poner el queso. Y voy a hacer poniéndole más tortillas. Más totopitos. Me gusta ir poniéndolos poquitos a poquito. Así todos tienen un poquito de todo. Tienen frijolitos. Tienen la carne. Tienen queso. Y en verdad quedan bien ricos. A mí me gustan bastante. Estos y los otros que acabo de hacer también. Cuando empiezo a comer no puedo parar. Bueno. Aquí le voy a agregar un poquito más de carne. Y esto es algo que toda la familia puede comer. Pienso yo que es algo que le gustaría a los niños también. Vamos a poner un poquito más de queso. Y al queso ustedes se lo van a ir poniendo al gusto. Si quieren más le pueden poner más. También le pueden poner el queso. Y ya está derretido. Bueno. Y estos los voy a pasar al microondas. Ustedes lo pueden poner en el cocedor donde ustedes gusten para derretir el queso. Y se derrite en unos 45 segundos a un minuto. Voy a sacar. Y miren qué delicia. Aquí ya les voy a terminar de poner los toppings. Voy a empezar con la crema. Miren nomás. Qué rico. Y ustedes le pueden poner cuanta crema ustedes quieran. Le voy a poner la lechuguita. Le voy a poner la lechuguita. El tomate. Y voy a ponerle los jalapeños. Los jalapeños en vinagre les da un sabor bien sabroso a los nachos. También si gustan le pueden poner salsa. Ya esto ya es el gusto de cada quien. Y al final voy a ponerle el guacamole en la parte de arriba. Lo voy a tratar de hacer bolita y ponerlo aquí. Miren nomás. Qué delicia. Bueno amigos. ¿Qué tal está? ¿Qué les parece? Y aquí están los dos nachos. Como pueden ver se ven riquísimos. Y están riquísimos también. Y están súper fáciles de hacer. Déjenme saber en los comentarios a cuál les gusta más. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y me regalen un dedito hacia arriba. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!